¿Qué es el libro de Agua para la Mañana? El Centro de Carlos Paz y donde los protagonistas plantean una posición para la fecha de fundación, donde ellos dicen que tendría que ser el 4 de noviembre y no el 16 de julio. Y plantean que es el 4 de noviembre porque es la fecha que Carlos Paz inauguró una obra fundante como fue el canal. ¿Y por qué es una obra fundante el canal? Porque en realidad él construye el canal para proveer agua y riego para la gente que se iba a quedar a vivir. Por lo tanto ya había un proyecto de comunidad, de gente que iba a poblar la ciudad. Por eso que en el libro se plantea el 4 de noviembre. Y también se plantea el Carlos Paz del futuro que, por supuesto, el libro dice que los millennials, o sea los carlopascenses nacidos en estas últimas décadas, pretenden que Carlos Paz vuelva a tener los canales y que esos canales sean navegables, esos canales tengan un aporte urbanístico a la propuesta turística de Carlos Paz. ¿Cuánto tiempo le llevó a realizar este libro? Y mire, yo desde que ejerzo el periodismo estoy pensando en ese Carlos Paz. Y no tenía forma porque no tengo elementos, porque no tengo elementos documentales para poder argumentar esto de una forma más científica o más técnica. Entonces me tuve que divorciar de la poesía y después volver a reconciliarme con ella y digo, bueno, la poesía me va a dar licencias para que yo pueda expresar mis ideas. ¿Cómo surgió hace muchísimo tiempo? Entonces que tenía ganas de realizar y finalmente se pudo concretar. Sí, 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 eso es la verdad y pensé que estos años donde Carlos Paz está viviendo situaciones muy especiales, creo que el diario me dio la posibilidad de decir, bueno, es el momento de sacar este libro a luz y por lo menos plantear para quien quiera debatir, o para quien quiera tomar la aposta de hacer un trabajo histórico y que en realidad se pueda cambiar la fecha de fundación para que tenga un valor. Porque hoy la fecha de fundación fue decretada por un acuerdo de ingeniería política y algunos pensadores. Pero no hay realmente una base concreta de por qué el 16 de julio. Se tomó porque es la patrona de nuestra ciudad, pero hoy no todos los habitantes de Carlos Paz son católicos. No tiene por qué una ciudad ser fundada en el mismo día de la Virgen, porque no fue así. ¿Cuando escribió este libro pensó en algún público determinado o dijo que lo lean todas las edades? No, cuando pensamos que iba a salir con el diario pensamos que sea masivo quien haya leído poesía, que no haya leído poesía, quien le interese, quien no le interese, quien alguna vez leyó un libro, que no importa. El libro tiene que estar en la calle y tiene que estar en la mano hasta de quien no sabe leer. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir este libro? Bueno, están todos los kioscos con el diario, está en la oficina del diario. Hoy, por ser el día que los Paz en el bar Federico se le dio obsequia. Y también la empresa Calcor está dando a sus pasajeros hoy, está obsequiando el libro. Bueno, un ejemplar, ¿no? Un libro más, ¿no? De la editorial que ya lanzó muchísimos libros con historia. Sí, la editorial Compreens es una empresa del grupo, del grupo del diario, que se dedica a editar. Empezó con autores locales y hoy ya se está editando a gente a nivel nacional y también a escritores internacionales. Tenemos un escritor español que está editando aquí. Tenemos varios escritores de muchas provincias que están eligiendo, por suerte, Corpreens para editar sus trabajos. Corpreens para editar sus trabajos.